El bebé y yo queremos dormir. Aquí la que no nos deja dormir ni el bebé ni a mí eres tú. Es que tú te has hecho una cama acá. Oye, salme, oye, eso ahora. Ay, no, es que ese perro no nos deja dormir. Pa, no soy yo, es el bebé. Yo lo veo, pa, de verdad que tengo mucho sueño. Hoy sí tengo mucho sueño. Que tú tienes sueño. Y sí. Y el bebé también. Dale, pa. Es una fecha que hay calor ahí, oye. Oye, oye, han venido perros, hasta de rera han venido perros aquí. Ahí hay un perro que le da tique a los demás perros para pasar. Papá. No soy yo, es el bebé. No soy yo, es el bebé. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. ¿Para España? Hablé con la perra. Ella quería que yo le diera a mí un wasabi para después, pero no. ¿Qué te dijo? ¿Eh? Está ahí, está ahí. Pues ya ella se va a callar. Duerme. Pero ven, ven. Echa pa' acá, ven. Que es que tú te coges todo macramen. Tú sabes bien porque tú te vas a subir. Ay, no. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Esa muchacho no... Ay, Dios. Él quiere dormir. No me deja. Ese perro me tiene mal, pa. Vete, cállalo. Yo no aguanto. No. Dale, bebé. No soy yo, el bebé. Déjame, déjame, déjame hablar con el perro. Un jodio perro tan aceitoso como ese. ¿Cómo aceitoso? Que tú hablas con él, no te miras los ojos. Él te ignora. Él ignora uno, pero no te preocupes. Tú te vas con él. Vamos a aprovechar que tiene un perro arriba ahora y vamos a dormir. Vamos, vamos a dormir. Tú ven, corre, ven. Dale, rapidito, aquí. Ay, por si es que yo te digo que tu papi... Tu papi... Tu papi... Ay, corre. Ay, pa. Ay, no. No, 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 no. Voy a tener que ponerme yo y a callar el perro, ve. Ya, ya, está bien. Yo voy a hablar con el perro. Ay, qué va a ser yo. Ay, bebé. Ay, Dios. Ese perro... Parece que fue una tarjeta de viva que se tragó el perro porque él no se calla. No, 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 no. Ay, pa, ¿qué pasó? Aprovecha y vamos a dormir que como hasta las 4 de la mañana él nos va a volver a ladrar. ¿Y por qué tú lo dices? Hasta que no termine de comerse el brazo mío lo va a dejar de ladrar ya. Ay, 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 ay. Hasta que mi me la cabeza, ya. Ya, hasta bien, olvídate de mí. Adiós con una madre. Ay, por favor, la madre. Ay, por favor, la madre. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor.